Ok, el de mira, ¿por qué tú viniste a esta oficina? Por un accidente. ¿Y qué pasó el accidente? El dolor, ¿dónde pasó? Aquí en el boca. En el cuello. Porque hice así, y me fue para atrás. Y viene al coste. Un dolor muy fuerte. ¿Y el tratamiento que la doctora Mónica le está haciendo? Bueno, ¿te sientes más mejor? Un poco. Un poco mejor. Pero tú sabes que con el tiempo, ahora que está caliente, siento más dolor. Ok. ¿Y te gusta esta oficina y doctora Mónica González? Sí, me encanta Mónica como es. Mónica es muy especial. Muy especial, ok. ¿Y quería recomendar a tus amigos y familia para esta oficina? Yo recomiendo a quien sea. Ok.